¡Suscríbete al canal! 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 Se dice que no se ha perdido, pero no se ha perdido lo que nos ha perdido. Ok. Es mejor dejarlo. Puedes encargarse por el camino. Creo que he hecho suficiente. No. Ergonomics. ¿Vienen para acá? No, ¿no? ¿Me verán? Ah, tengo que matarlos. Hay dos heridos ahí. Uno dormiendo. No puedo matarlos. Tengo que ser reto ese dolor ahí. Tengo que ser reto. Tengo que ser reto. Tengo que ser reto ese dolor. Es mejor que ser reto. Yo estoy reto. Me voy a Merenof. ¿No me ves, no? No me ves. ¿Puedo hacerme? Un saludo. es que no me escucharon Madre mía. ¿Quieres probar? Paso. Ven a la pierna. Escucha adelante y vean lo que tenemos. Puedes usar el alaño, ¿tenes más tangos que evalcar? no me ven, no? acá me quedo qué pasa, qué pasa llego, 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 llego llego, 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 llego ¡Llego! 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 Continúe por un camino más lejos a la cava Tía, acá ya se ve, acá ya se ve Yo quería quitarme esas gafas hace rato ¡Qué hermoso! No, no, no... ¡No! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Ok Ok, shhh. Mmm, puñalada limpia. Guárdalo, guárdalo. Cándalo bien. ¿Para dónde? Todo por recuperar esa maldita Franco que él perdió. Pensé que podía dispararle, pero no. Como dijo el foco. No me veas, no me veas. Te dejo que... No, 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 mató, mató. Ni enterado. Corre, 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 corre. ¿Y acá dónde? Acá tengo tres enfrente. Finalmente, veo mi rifle. Esperaba que esté indamado, porque tienes que cuidar esa lucha. ¡Eres comprometido! Le digo de nuevo Cole, están en la puerta. ¡No me deja romper! 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 Tengo unos arrojitos en la barra, pero los ópticos y sistema de gas parecen intactos. Bien, salga la luz de la mirada y a todos en su vicinidad. Morte uno. El otro lo veo ahí. ¡Se perdió! ¡No hazlo ahí! Esa esieran! Si no lo puedo! Entonces tendré. Loーー. Sé quién es el otro loco. Fую la marcha y sus casi son la. �ich Renault S spice. Jesús No le di, que inválido No le di, que inválido Ahí Uh, uh Colateral, colateral A los focos, tengo que darle Y yo como... De patavario como un huevón disparándole a la gente De patavario como un huevón disparándole a la gente Bien, es un camino difícil Lo que es Alguien está vindo Uy, uy, uy Ok, suficiente con el chit-chat Vamos a hacerlo al mismo tiempo Ah, era cuchillarlo Jajaja Sorry Díaz Ok ¿Para qué subimos? Uy, veo otro kit Viola, balas En posición Vamos a ver Preguntando 7 tangos En el otro lado Y están repaciendo XM8 Vicky, si mancha tiene un Ok, muerto Listo Listo ¿Dónde está? ¿Muerto o no? Sí, 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 muerto Muertísimo No, todavía hay un montón de chit-chat No hay ruedas visibles Bien Tenemos que ir muy fuerte No hay otro camino En el otro lado 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 ¡Pum! 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 Y desigual está Esto debe ser uno de sus primeras самые ll кон humildes Buen trabajo ¡Silence-x-M8 Gracias ¡Gracias! ¿Y a mi por qué solo me dan sniper? Yo también quiero un rifle. Abre ese C4 y comienza a sete las cargas. ¡Uy, ve! Bombitas, una acá. ¿Qué onda? Y la otra aquí. ¡Venga, corre! Ve, acá está Dios. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Qué fue? Que empiece. ¡Yoyo! ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre, se va a romper esto! ¡Rápido! ¡Vamos! 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 ¡A la derecha! ¡No, no, no, no! ¡Rápido! ¡No te deshacen! ¡Rápido! ¡A la derecha! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la izquierda! ¡A la derecha! ¡Verdad! ¡Muera tu mierda, Anderson! ¡Oh, mierda! Nooo- ¡Mueve! ¡Cuidado que esta piedra me cae encima la completa! ¿Verdad!? ¿Qué le pasó a Dios? ¡Oh! ¡A mí! ¡Lleva! ¡Aquí aquí! ¡A la otra! ¡Va a ser cerca! ¡Quieres! Ahora vamos ¿Se imaginan que muera Díaz? Sería un buen giro GG, GG, 15 minutos No, eso lo guardamos para la siguiente